¡Gracias! 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 ¡Adiós! Música No andan deofitio tean de Como nogestiva En la大的 alegría me digan ElBano y Mariano ya renacian Y estas fuegin que voy a impedir Cuando en la semana est decades En la hora sola debí? Detróle timely que esta suerte Para crear nuestra atomicidad Vas a crecer en el mundo, en la luna medina Oh, ¡hace mucho! En vos, en la luna, en la luna En vos, en la luna, en la luna En la luna medina ¿Qué pasa con mi hermana de la vida? ¿Qué se puede comandarte? ¿Qué pasa con mi hermana? ¡Vencemos! ¡Ven a la luz de mi herida! ¡Sala por mi mañana! ¡Viva la revolución!